El alcalde de Valladupar, Melo Castro González, invitó al alcalde electo Ernesto Orozco Durán a iniciar el proceso de empalme de los dos gobiernos, tal como lo ordena la ley colombiana. En una misiva enviada a Orozco Castro González, le informa que dicho proceso se iniciará el martes 7 de noviembre a las 9 de la mañana en la sala de juntas de la Alcaldía de Valladupar. Asegura el mandatario municipal que la reunión será para dar inicio al proceso de empalme, donde se socializará el cronograma de las mesas de trabajo con las diferentes sectoriales y entes descentralizados. En el encuentro, el gobierno de Melo Castro le dará a conocer a Orozco Durán y su equipo de trabajo el informe de la gestión realizada durante los últimos cuatro años. De esta manera comenzará formalmente la entrega de información del actual gobierno a los integrantes de cada una de las comisiones que conformará Ernesto Orozco para conocer cómo se encuentra actualmente la administración municipal.